Amigos, en Honduras empiezan a buscar culpables de esta debacle ante Costa Rica, muchos comienzan a culpar al portero, a los defensores, empiezan a buscar a un solo culpable. En realidad fue todo el equipo que jugó muy mal, aparte de la virtud de Costa Rica de saber aprovechar todas sus oportunidades, todas las ocasiones que Honduras le permitió tener a la selección tica. En las últimas horas ha comenzado a crecer el odio, las críticas hacia el portero Jonathan Roger. Muchos comienzan a culparlo a él sinceramente de haber provocado esta derrota de Honduras. Sí, se equivocó, se equivocó indudablemente en el primer gol. Es toda de él, vamos a decirlo así. Pero estas declaraciones del técnico Reinaldo Rueda, pues se tienden a escucharse de una forma bastante mal, porque asegura que la apuesta por Jonathan Roger le salió podrida. Lo que logro entender de estas declaraciones es que quiere asegurar, que quiere explicar de que utilizó a Roger por su química, porque se lleva muy bien, porque se conoce de una mejor forma con jugadores como Wesley Deca, Luis Vega y Marcelo Santos. Pero menciona esa parte de fue una apuesta que me salió podrida. Así lo dijo en conferencia de prensa, también pidió disculpas porque el resultado no se dio. Incluso llegó a mencionar que en Costa Rica se estuvieron lanzando mucho y que es un resultado engañoso. Quiero que escuchen estas declaraciones por parte del estratega de la selección de Honduras. Y lo de Roger, ustedes ven que quizás con toda la situación que nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Wesley Deca, una defensa con Carlos Meléndez, una defensa con Marcelo Santos, una defensa inclusive con el mismo que estaba Argueta. O sea, son los hombres que juegan con Roger. Entonces dije, hay buena comunicación, hay conocimiento. Quizás quise fortalecer esa posición con esa decisión, ¿no? Que es una decisión antipopular, una decisión que hoy el gran sacrificado es Roger por su condición de nacionalizado. Y también yo, porque yo también soy nacionalizado, entonces yo también hoy soy súper responsable de esta situación dura, difícil que estamos viviendo. Y esa apuesta no me salió, esa apuesta me salió podrida. Entonces, otro día quizás en fútbol, no sé si acá mismo en Honduras o en otra parte me dará la revancha. Bueno, lo que comprendí yo realmente es que quiere explicar que su decisión de poner a Jonathan Roger fue porque prácticamente toda la defensa era de Motagua. Entonces quería aprovechar esa química que tienen estos jugadores. Sin embargo, acepta que le salió mal a la apuesta, pero tampoco quiere decir que la culpa es totalmente de Roger porque solamente se equivoca en el primer gol. Esa es la única equivocación que tuvo en todo el partido Jonathan Roger. Para los que vimos el partido a detalle, solamente se equivocó en eso, porque sí es un graso error por parte de él, pero en el segundo gol hay un desvío, amigos. Es imposible detener ese balón porque lo agarra a traspié. Por más que quiere reaccionar, el balón pues ya ha entrado, producto de ese desvío en la defensa de Honduras. Y el segundo gol, pues es un golazo, amigos. Cospéan el poste, cómo va a llegar hasta ahí con tremendo zapatazo por parte de Warren Madrigal. Creo que me parece injusto que la prensa hondureña esté culpando a Jonathan Roger cuando no es culpa de él esta derrota. Es un juego colectivo, no hay solamente un culpable. Porque cuando se gana, ganan todos. Cuando se pierde, siempre buscan un culpable. Y me parece que estos periodistas tienen un equipo y son muy aficionados al momento de hablar o querer culpar a jugadores por el simple hecho de que pertenecen a otro equipo. O sea, es increíble que realmente periodistas hondureños estén culpando solamente a un jugador cuando en general el equipo cometió errores puntuales. Empezando por la defensa que no podía ni siquiera salir. Empezando por el medio campo que fue neutralizado por completo. Que solamente un jugador haya dado la talla en este partido que es Michael Chirinos. O sea, me parece increíble realmente. Y lo del técnico, pues se le sale esa frase de que puede tomarse muy mal el decir que es una apuesta que le salió podrida. Pero bueno, lo que comprendí es que quiso aprovechar, que sabía que iba a utilizar esta base de jugadores de Motagua, más que todo en la zona defensiva. Y por eso decidió colocar a Ruijer. Pero bueno, amigos, al final, pues el resultado es desastroso. Es un fracaso, pero no hay un culpable en sí. O ganan todos o pierden todos. Y el funcionamiento del equipo fue pésimo. Costa Rica, como dije, con una selección bastante joven, un cambio bastante marcado entre las edades. Pocos jugadores con experiencia. Arboyne, Keylor Navas, estos jugadores de experiencia, Francisco Calvo. De ahí los demás puros jovencitos de Zapriza y Herediano. Pudieron sacar un partido que en Costa Rica ni siquiera había tanta esperanza de lograrlo, pero Honduras les facilitó absolutamente todo y quedamos fuera de la Copa América. Pero yo quiero que ustedes me digan qué opinan de estas declaraciones por parte de Reinaldo Rueda. Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.